El chico ¿Quién está triando? ¿En el cerveo? ¿No va para allá? Si puede que la chica... ...que acompañen a la Guardia de Seguridad, por favor... ...que acompañen a la Guardia de Seguridad, por favor... ...que acompañas tú y vas con la Guardia de Seguridad... ... ¿Quién está? ... ... ... ... ... ...